El pecado para uno El pecado para uno El pecado para uno El día no me vas a frenar Buena su leche de rabia Es como si no fuera amor Cuando quiero yo promiso Cuando quiero estar del camino Un día no me vas a cansarme Un día cuando quiero estar del tiro No me vas a solo besarme Buena su leche de rabia Ya se lo fuera amor Cuando quiero siempre más Cuando quiero yo me reglo Cuando derrière no me vas a frenar Cuando quiero la pelea Cuando quiero simplemente Un día no me vas a cansar Porquele más sin pierdo Esto lo quiero Primero mal izo el que quiero O lo simplemente Tengo que hacer del camino ues El pecado para algunos y el pecado para otros El pecado para algunos y el pecado para otros Algún día no me vas a frenarme El pecado para otros Y a los días amanecer Y a los días no me vas a cancelarme Yo que nadie me pago Y a los días la mujer es conmigo La gente lo puedo decir Saludad En el norte de los pisos Te compré un árbol ¡Suscríbete!